Bienvenidos a la presentación Higiene, incrementa la tasa de premios. Mi nombre es Javier Carranza de la empresa Minitube y hoy les quiero hablar acerca de los resultados positivos de una inseminación higiénica. En esta presentación veremos el Safe Blue, que es un concepto desarrollado por la empresa Minitube. Y los resultados de distintos estudios que se han hecho para analizar los efectos de la higiene durante la inseminación artificial. Los factores claves en la inseminación artificial dependen primeramente de la calidad del semen. Estamos hablando de la genética. Obviamente este es un aspecto muy importante, fundamental para garantizar la calidad del semen. Luego, después de el manejo de las dosis y el transporte de las dosis, que también es importante para mantener la calidad del semen, llegamos al reconocimiento del momento adecuado para la inseminación artificial. Esto es importante, especialmente para los técnicos, tener una buena capacitación para reconocer todos los signos en la cerda para el momento adecuado de la inseminación artificial. Y el último factor y muchas veces uno de los factores que menos se toma en cuenta y en donde se pueden cometer muchos errores, es la aplicación del semen. significa el proceso de inseminación. Si es que esto no se cumple, si los factores, alguno de estos factores falla, obviamente el proceso de inseminación no funciona. O los resultados. En los procesos de inseminación, obviamente estamos hablando que el factor humano juega un rol fundamental. Especialmente en el momento de la inseminación, estamos hablando de la aplicación del semen, es importante, obviamente, ver el momento adecuado para hacer la inseminación, la limpieza, la higiene, antes de introducir los catéteres, el proceso mismo de introducción del catéter, y finalmente la aplicación de las dosis. Y todo esto son factores que dependen del personal a cargo en el área de inseminación y esto lo llamamos el factor humano. cualquier error en uno de estos procesos o cualquier error en el proceso de inseminación, obviamente, causa, puede causar errores, madres vacías. O sea, definitivamente en el caso de la falta de higiene durante la inseminación artificial, los fallos reproductivos en la cerda están presentes. Significa esto que el porcentaje de fertilidad baja, el número de nacidos vivos, obviamente, es más bajo también, y el número de repeticiones de celo aumenta, el porcentaje aumenta. Entonces, estamos viendo que en realidad la higiene sí tiene una influencia sobre los resultados en la inseminación artificial. Bueno, aquí tenemos el concepto de Safe Flu, un producto que Minitube desarrolló hace hace más de 15 años, y el concepto, bueno, es relativamente complicado. Primero, estamos hablando de un catéter envasado individualmente. Bueno, normalmente existen en el mercado catéteres envasados individualmente, pero la característica del Safe Flu es que es un catéter que está esterilizado, o sea, gamma irradiado, dentro de esta bolsa, lo que nosotros podemos llamar una camisa higiénica, el catéter está esterilizado, y obviamente viene ya lubricado, lo cual significa que no hace falta preparar el catéter antes de la introducción. Esto me asegura tener un catéter completamente limpio que va a ser introducido en la cerda. Como dije, hay catéteres que vienen envasados individualmente, pero antes de la introducción hay que sacar la bolsa, hay que lubricarlo, hay que prepararlo, y se pierde, no tiene sentido. O sea, realmente, un catéter envasado individualmente, pero que hay que sacarlo antes de la inseminación, no tiene absolutamente un sentido de higiene. Si no está esterilizado y no está lubricado, obviamente, no tiene ningún beneficio, ninguna ventaja. El Safe Blue. Vamos a ver aquí el proceso de introducción del catéter. Ustedes van a ver cómo la camisa sanitaria entra con el catéter alrededor de 5 a 10 centímetros y recién en este momento, cuando está dentro, se empuja el catéter, se saca la bolsa. Entonces, el proceso, el ingreso del catéter realmente es limpio. Y ahora vamos a ver por qué esto es importante. La higiene, nuevamente, estamos hablando de que el proceso de higiene es un factor fundamental para evitar la introducción de infecciones o de enfermedades en la cebra. Este es el tracto reproductor. Y si nosotros vemos, la limpieza se realiza normalmente en esta parte de la vagina. pero, los primeros 5 a 10 centímetros siguen siendo contaminados y siguen siendo sucios. Entonces, si yo limpio esto, esta parte de acá no es posible limpiarla. Al limpiar acá, yo introduzco el catéter y voy empujando toda esta contaminación, toda esta suciedad dentro del tracto reproductor, lo cual puede producir infecciones, inflamaciones, problemas en la cerda y, obviamente, problemas de gestión. Como decimos, este sector está contaminado y no es posible limpiarlo. Y al introducir el catéter, solo estamos empujando esta suciedad, esta mugre. El catéter Safe Blue pasa con la camisa sanitaria esta zona sucia y recién el momento en el que yo he pasado esta zona contaminada, saco el catéter de la camisa sanitaria e introduzco el catéter. Con esto, yo tengo la punta, el catéter, completamente limpio o protegido de la contaminación. ¿Cuál es la ventaja de tener una introducción del catéter protegido en esta zona? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son los resultados que me proporciona esta protección atravesando esta zona digamos de forma segura? Para analizar esto, en el 2005 el doctor Hoy y la doctora Carmen de Alba realizaron un estudio simultáneo uno en la Universidad de Gise en el año 2005 y se evaluaron los resultados junto con la doctora de Alba y el estudio que se realizó fue comparar 100 madres inseminadas con un catéter estándar o sea, el catéter normal que se utiliza en el mercado y 100 madres fueron inseminadas con el catéter Safe Plum. Aquí podemos ver los resultados de las 100 inseminaciones o las 100 madres inseminadas con el catéter estándar. Tenemos un resultado de un 80,6% de tasa de fertilidad y 890 nacidos vivos. Vamos a comparar esto con los resultados obtenidos en las 100 madres inseminadas con el catéter Safe Blue, o sea, con el sistema de camisa sanitaria que atraviesa la zona contaminada. Y los resultados todos bajo las mismas condiciones estamos hablando de 100, 100 bajo las mismas condiciones los mismos técnicos inseminadores en la misma temporada todo para tener datos comparativos que sean que puedan ser comparables digamos, valga la redundancia. y lo que obtuvimos en las 100 madres inseminadas con el Safe Blue fueron un 91,8 casi 92% en tasa de fertilidad y 1,031 nacidos vivos. Entonces, este estudio nos demuestra que en por 100 madres hubo un incremento de 145 lechones comparado con la inseminación estándar. 1,45 lechones adicionales por cerda. Estamos hablando de un incremento de casi un 16% en el número de nacidos vivos. Esto nos demuestra por una parte que la higiene durante la inseminación durante el proceso de inseminación juega un rol importantísimo en las tasas de fertilidad y en el número de nacidos vivos. pero bueno, la pregunta que normalmente el productor hace ¿y cuánto cuesta el catéter? Sí, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y lo vamos a comparar como lo compararían en una granja. Si nosotros estamos hablando de 100 vientres para poder comparar, tener datos claros, si utilizamos 2,5 dosis por vientre para inseminar y hablamos de un catéter estándar del mercado, un catéter digamos lo más económico que encuentro, probablemente estamos hablando de 11 centavos de dólar o de euros, como ustedes quieran, por este catéter. Estamos hablando de que el costo por inseminación artificial en 100 madres es de 27,50. El catéter Safe Blue podemos ponerlo a un precio de 25 centavos, estamos hablando del doble del catéter estándar, depende esto del mercado, pero pongamos un precio de 25, y estamos hablando de 62,50 dólares por 100 inseminaciones. O sea, finalmente el departamento de compras va a hacer la evaluación y va a anotar que en 100 madres, si yo tengo que comprar 250 catéteres, voy a tener una diferencia de 35 dólares más que yo pago por el Safe Blue. Por lo tanto, el departamento de compras estaría rechazando el catéter por un tema de precio, pero nosotros tenemos que ir más allá. si hacemos un análisis sencillo, digamos, un análisis matemático, una operación matemática muy sencilla, y consideramos que en 100 madres se obtuvieron 141 lechones más, si nosotros consideramos un beneficio de 10 dólares por lechón, lo cual es muy bajo, pero queremos simplemente poner lo más bajo para para que se pueda hacer el análisis de cuál es la diferencia. Estamos hablando de que por 100 madres nosotros obtendríamos un beneficio económico adicional de 1,410 dólares. Si le sacamos estos 35 dólares que me cuesta más el catéter Safe Blue, estamos hablando de 1,375 dólares. de beneficio por el resultado de nacidos vivos por el resultado de la tasa de fertilidad. Entonces, al departamento de compras hay que explicarle que no tiene la influencia que tiene el precio, no es importante en cuanto a la productividad de la granja. para ir un poco más allá, vamos a analizar otros estudios que también se realizaron. Doctor Hoy también con otros investigadores y ellos querían saber cuál es el resultado si utilizamos el catéter. Vamos a hacer la misma comparación, un catéter regular con Safe Blue o un catéter estándar con Safe Blue y cuál es el resultado si lo usamos en distintas granjas. Una misma empresa, pero distintas granjas. Entonces, tenemos la granja A, la granja B y finalmente hemos evaluado o los científicos han evaluado los resultados total para la empresa y el resultado de cada granja. Aquí vemos el resultado total es un incremento del 5.9% en tasa de fertilidad, pero lo más interesante en este análisis es que en realidad los resultados entre cada granja, granja A y granja B fueron muy distintos. Mientras que en la granja B, probablemente porque había una experiencia, probablemente los técnicos que trabajan en esta granja manejan un protocolo bastante bueno durante la inseminación, un protocolo de higiene, puede haber muchos factores en los cuales en los cuales funciona bastante bien. La tasa de fertilidad no fue mucho mayor, hubo un incremento, sí, pero no muy alto. Mientras que en la granja B, se puede ver una mejora de los resultados de las tasas de fertilidad bastante importantes, lo cual me dice que en esta granja había un problema de personal, probablemente. Si podemos ver, gracias al SafeBlue hemos logrado casi los mismos resultados que en la granja B, en donde probablemente, como digo, había un protocolo o una experiencia que ayudaba a asegurar un resultado. Acá, podemos ver que simplemente el uso del catéter SafeBlue le permitió a esta granja mejorar los resultados, lo cual mejoró los resultados de la explotación en total, de la empresa total. total. Entonces, 5.9 global y como digo, en este caso estamos hablando de más de 6, casi 7 puntos, 7 puntos de diferencia gracias al uso del catéter SafeBlue, lo cual me dice que realmente este catéter reduce los riesgos del factor humano. Pero bueno, vamos a analizar otros estudios para ver cuál es la influencia del uso del catéter SafeBlue en el tamaño de la camada, analizando el número de nacidos vivos por celda. Nuevamente, hemos comparado el catéter SafeBlue con un catéter regular. Una cosa para que quede claro, el concepto de SafeBlue se puede utilizar tanto para inseminación estándar como para poscervical. La técnica de inseminación que se utiliza si es poscervical o si es cervical es igual. El concepto de SafeBlue es la camisa sanitaria. Y bueno, en este caso hemos tenido nuevamente dos grupos. En el primer grupo se trabajó con 998 vientres. En el segundo con el catéter regular se trabajó con 1,059 vientres. Total de 2,057 vientres que se utilizaron para este estudio. Con el SafeBlue se obtuvo una media de lechones nacidos vivos de 11,48. mientras que el resultado con el catéter regular o estándar fue de 11,16 nacidos vivos. O sea, en el siguiente experimento nosotros podemos ver nuevamente que hubo un 0,32% de nacidos vivos más por gracias al uso del catéter SafeBlue. Esto me demuestra una vez más que el uso del catéter SafeBlue, o sea, de una inseminación higiénica, incrementa no sólo la tasa de fertilidad, sino también el número de lechones nacidos vivos. más estudios que se que se han que se han realizado para demostrar que una inseminación higiénica y especialmente una inseminación con el SafeBlue minimiza el factor humano nos lleva a un estudio que se hizo esta vez comparando tres operarios o cuatro formas de inseminación en una misma granja. Aquí tenemos el operario uno, operario dos, operario tres, y un tipo de inseminación o operario que se hace con abrazaderas de inseminación artificial, o lo que se llama inseminación a manos libres. Nuevamente, en cada grupo hemos dado a cada operario un catéter SafeBlue y un catéter regular. significa que este operario, el operario uno, realizó la inseminación en 54 vientres con SafeBlue, 56 vientres con un catéter regular. Y ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Cada uno obtuvo el mismo, digamos, la misma, el mismo orden de catéteres y vamos a ver los resultados que se pudieron obtener con cada operario. Como podemos ver, en todos los operarios se logró mayores índices de fertilidad en todas las técnicas. técnicas y especialmente en el operario dos y en la técnica de la, de manos libres de abrazadera, se obtuvieron resultados bastante altos, o una mejora bastante alta, de 78,8% a 95%. Esto me demuestra o este estudio me demuestra que también hay diferencias entre operarios dentro de una misma granja que dependen mucho de la experiencia, de la responsabilidad que toman en el proceso de la capacitación que tienen. ¿Sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el, el, digamos, el mejor técnico, el mejor operario en este caso tenía un buen resultado de 89,3%. Obviamente, mejora la tasa de fertilidad en algo, pero, digamos, no es, no es, no es sorprendente. Es una buena mejora. Obviamente, estamos hablando de casi tres puntos. Una buena mejora. Sin embargo, que este operario tiene experiencia y realiza un buen trabajo. Pero, en un operario que, o no está bien capacitado, o no tiene mucha experiencia, o, o no es prolijo en su trabajo, logramos obtener un resultado bastante más alto, e incluso más alto que el operario con experiencia. Entonces, aquí estos datos me demuestran que probablemente este técnico necesitaba simplemente más capacitación, o poner más atención en el tema de la higiene, o en la técnica en general. Entonces, resultados similares en el, en el operario 3, y en el sistema de manos libres, obviamente, también una mejora. En este caso, también, probablemente, un tema de higiene que no se estaba tomando en cuenta. bueno, ahora, vamos a revisar los resultados de este estudio para tener la información que nosotros estamos buscando, y, justamente, poder demostrar de que, eh, el tamaño de las camadas tiene una influencia en el uso de un catéter higiénico. Aquí podemos ver que, el, o podemos demostrar que el tamaño la camada aumenta en las cerdas inseminadas con el catéter Safe Blue, en comparación a las cerdas que fueron inseminadas con el catéter regular. Y, en resumen, tenemos, en los dos grupos, tenemos el grupo de Safe Blue, donde fueron inseminadas 361 madres, la media de nacidos vivos en este grupo fue de 11,24, y la media de la tasa de fertilidad fue de casi 92%. Mientras que, en el grupo inseminado con el catéter regular, sin la protección higiénica, se inseminaron 328 madres, la media de nacidos vivos fue de 10,92%, y la media de la tasa de fertilidad fue de 75,3%. por ciento. Aquí podemos ver una gran diferencia, una gran diferencia que nos muestra ya la ventaja de hacer una inseminación higiénica. Y si tomamos el total de los vientres inseminados, tenemos una media de 0,48 nacidos vivos más por cerdas, o sea, 0,48 lechones más en promedio en el grupo de las 689 cerdas. Estamos hablando de una dispersión del 0,05% o más bien dicho 0,05, lo cual significa que da igual la cantidad de veces que repitamos este experimento, los resultados van a ser cercanos a esto. Bueno, pero como digo nuevamente, vamos a poner esto en los datos que son más relevantes para el productor, para el dueño de la operación, para el gerente de producción. Si pensamos que en los 689 vientres, logramos un aumento en la camada de 0,48 lechones, estamos hablando de que en un ciclo hemos logrado un aumento de 330 con 70 lechones. Si tomamos en cuenta el número de partos al año de 2,35, entonces hablamos de un resultado total de 777 lechones nacidos adicionales en un año. ¿Qué me indica esto? Valor monetario, que es, como digo, nuevamente lo que más le interesa al gerente de producción, al dueño de la operación. significa que si nosotros tomamos un dato nuevamente muy bajo del valor al que se podría vender un lechón, estamos hablando de 10 dólares, o sea, en un ciclo se ha logrado un ingreso adicional de 3,307 dólares, y al año en 2,35 partos estamos hablando de 7,770 dólares adicionales, lo cual me muestra, me demuestra de que invertir en higiene, invertir en calidad, no es un gasto, no es que se está pagando más por un catéter, sino estoy mejorando la producción, por lo tanto, el precio del catéter finalmente no tiene importancia si nosotros tomamos en cuenta el resultado final en productividad que le trae a la operación. Hasta el momento todos fueron operaciones matemáticas muy sencillas, pero a mí me gustaría ir un poco más allá, simplemente para saber cuál es el beneficio real de usar el catéter Safe Blue y para poder sacar el beneficio real, yo quiero saber cuál habría sido el resultado si yo habría inseminado estas 328 madres con el catéter Safe Blue. para hacer esto yo hago una digamos tengo que calcular un índice, un índice por lechón y este índice simplemente es una operación digamos tengo que bajar todas las inseminaciones a 100 inseminaciones para poder comparar los resultados y esto simplemente se hace calculando la tasa de fertilidad por el número de nacidos vivos y lo divido para el número de vientres que fueron inseminados. Entonces, el índice de lechón digamos con el catéter regular fue de 822,33. El índice de Safe Blue tomando en cuenta la tasa de fertilidad promedio y el número de nacidos vivos fue de 1,031,92. si yo resto esto por esto esto de esto yo voy a tener la diferencia el índice que me va a permitir analizar cuántos cuántos lechones o cuál habría sido el beneficio adicional si hubiera inseminado estos 328 estas 28 madres con el catéter Safe Blue vamos nuevamente a poner un valor un beneficio por lechón de 10 dólares y estamos hablando de que el beneficio económico real si yo hubiera beneficio económico no no el valor total sino sólo la diferencia que yo habría obtenido si hubiera seminado con el catéter Safe Blue habría sido de 6,874 dólares lo cual me significa que al año habría tenido una ganancia de 16,155 dólares entonces con esto podemos ver que una inseminación artificial higiénica y el uso del catéter Safe Blue aumenta la productividad en la granja aquí aquí tenemos testimonios de clientes que usaron eh o hicieron pruebas ellos mismos con con el catéter Safe Blue comparando con los catéteres que ellos usaban aquí podemos ver un caso de un cliente en Italia en el cual eh comprobó 109 madres donde obtuvo digamos una media de 11.94 nacidos vivos por madre total nacidos de 1,302 aquí están los muertos y el nacidos totales o sea nacidos totales que es lo que me interesaría a mí son 12,76 por 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 cerda este es el catéter de prueba o el Safe Blue y si comparamos con el catéter de control o sea el catéter que iban estaban utilizando hasta hasta ese momento el mismo número de madres el número de nacimientos desde 1231 una media de nacidos vivos de 11.29 y un total nacidos totales de 12.05 o sea podemos ver aquí en un caso en el que el mismo productor hizo una comparación un aumento bastante interesante que a cualquier productor le trae un beneficio y esa es la manera o sea nuevamente como resumen una inseminación higiénica definitivamente tiene una influencia en los resultados de productividad de la granja el catéter Safe Blue el concepto Safe Blue de Minitude un concepto de un catéter envasado individualmente pero recuerden lubricado y esterilizado el ingreso del catéter se hace los primeros 5 a 10 centímetros con la camisa sanitaria con esta bolsa y dentro se rompe el catéter para que el catéter entre limpio y esto el resultado final va a ser que la producción en mi granja va a aumentar muchas gracias muchas gracias por su atención y si tienen preguntas ustedes pueden contactarse directamente con nuestro distribuidor o conmigo en la página web de Minitube www.minitube.com y pueden buscar a nombre de Javier Carranza y yo les puedo responder cualquier pregunta que tengan muchas gracias por su atención y hasta la próxima presentación